Campesinos analizan los alcances de las determinaciones tomadas por los parlamentarios sobre el presupuesto de dependencias sociales del Estado. La amenaza de marchar nuevamente hasta el Congreso continúa latente. La amenaza de marchar nuevamente hasta el Congreso continúa a los diputados. La amenaza de marchar nuevamente hasta el Congreso continúa a los diputados.